hola hola anaquianos y anaquianas soy Anakin Raiders subo videos en inglés y en español y bienvenidos amigos a otro video bien sabrosongo bien sabroso de Grounded y en el día de hoy vamos a continuar digamos así con la miniserie que estamos haciendo de tipos de flechas en Grounded y hoy le toca el turno a las Lure Arrows la verdad no sé cómo las traduzcan finalmente en el juego como queden traducidas pero les puedo decir que Lure en inglés traduce algo así como atracción señuelo hipnotización algo así entonces podríamos traducirlas como las flechas de señuelo digámoslo así ya les voy a contar todo sobre estas flechas amigos y un poder especial que tienen sí señores ya tienen como un poder mágico así como hipnotización se los voy a mostrar les voy a mostrar cómo desbloquearlas cómo crafteárselas y obviamente también les mostraré el daño que hacen entonces si más preámbulo comes no no antes que empezar amigos se me olvidaba los avisos parroquiales que son súper importantes en mi canal lo primero que todo dos cosas les quiero comentar amigos que es posible bueno aclaro que obviamente Grounded es el juego número uno de mi canal yo seguiré subiendo Grounded todo este año y todo el 2021 y hasta el 2022 yo creo Grounded no lo voy a dejar de subir pero es posible amigos que estos días la otra semana de vez en cuando también suba gameplays de otros videojuegos entonces si vienen otros videojuegos en mi canal no se preocupen no es que haya dejado de subir Grounded sino que quiero dar variedad a mi canal y por eso subir otro tipo de videojuegos y ahora sí amigos los saludos empezamos un saludo para choco luis se llama luis gabriel hernández pacheco para mxg ángel gd para enmascarado para hecho en méxico 72 y para kira toriyama bueno amigos ahora sí sin más preámbulo comencemos y bueno muchachada ahora sí empecemos cómo desbloquear y cómo craftearse estas flechas amigos esto es facilísimo esto es muy fácil esto es más fácil que una amiga mía cuando se emborracha bueno sigamos amigos cómo las desbloqueamos sencillo vamos a conseguir pétalos de flor que es muy sencillo creo que ustedes todos ya saben cómo conseguir pétalos de flor vamos las analizamos y ya tenemos desbloqueadas las flechas de señuelo cómo las traficamos más sencillo todavía amigos sencillamente nos vamos a craftear en paqueticos de cinco que necesitamos cinco flechas normales y un pétalo de flor y listo ya tenemos nuestras cinco flechas de señuelo listas para usar y bueno muchachas ahora sí les cuento el poder especial que tienen estas flechas de señuelo amigos estas flechas de señuelo tienen un poder especial solamente con dos insectos del juego con las hormigas y con las arañas tejedoras de orbe hoy me tomé la molestia de hacer pruebas con todos los otros insectos y la verdad amigos con los otros insectos estas flechas tienen cero efecto ya ese bueno si les cuento que no no hice la prueba con las arañas lo porque no me encontré ninguna pero con todas las otras sí y ahora sí les cuento les cuento amigos cuál es el que es lo que sucede mire vamos a hacer por ejemplo ahorita el ejemplo con el weevil con el gorgojo y qué pasa yo le botó una flecha al lado y no pasa nada no pasó nada cierto ignorado totalmente así amigos como cuando usted está enamorado y no le botan ni el dos de bastos ni usted no inspira ni un mal pensamiento así es totalmente ignorado así pasa cuando usted le bota al lado una flecha a cualquier insecto menos a la hormiga o a la araña tejedor de orbe que sucede cuando usted le bota una flecha al lado a una araña tejedor de orbe o una hormiga eso es lo que vamos a ver ahora y bueno amigos ahora sí vamos a ver el efecto que tienen estas flechas de señuelo en las arañas tejedoras de orbe mire yo la lanzo cierto y ella se va a olerla ya queda como atontada ahora se va a ir se vuelve vuelve y la huele y ya como que eso le bota una aromilla que la hace que ya vuelvo ok ese es el efecto que hacen las arañas pero ahorita la voy a mostrar el efecto en las hormigas el efecto de las hormigas es mucho más fuerte si bien ella baila huele se queda ahí pero va y huele la otra se devuelve pero apenas nos detecta se va a atacarnos entonces apenas nos detecta amigos a correr y ahorita vamos al efecto que tienen las flechas de señores las hormigas amigos un efecto más duro estas hormigas no sé se enamoran de la flecha ahora mire le va a botar para las flechas se va no se fue a cazar por ahí llega a otra huele esto es muy muy extraño la verdad pues voy a botar otras flechitas por ahí a ver si vienen más hormigas mire va y huele la otra y la que se vio la que se ha ido a perseguir el gorgo recuerdan ya se devolvió otra vez huelen y mire que yo las he estudiado botándole esas flechas amigos y ellas se olvidan de las flechas se pueden dejar una cierta distancia pero esto es como que vuelven y se acuerdan de las flechas y vuelven y se acercan mira y están atontadas huelen una para la otra entonces este es el poder de las flechas de señuelo digamos así que solamente es un defecto en las hormigas y en las arañas tejedores de orbe ahora sí amigos les vamos a ver es el daño que tanto daño eso porque esas flechas amanecen daño vamos a volver a tomar amigos como ejemplo la otra vez la araña tejedora de orbe recuerden que el día de las de las flechas de gas nos gastamos cuatro flechas de gas para matar esta araña ayer hicimos el mismo ejercicio pero con las flechas venenosas y nos gastamos nueve flechas amigos y hoy estamos haciendo el mismo ejercicio el que tanto daño hacen estas flechas comparadas con las otras dos y se dan cuentas y las cuentas nos gastamos 11 flechas entonces de las tres flechas estas son las menos poderosas ok aquí recogemos entonces amigos las más poderosas definitivamente las de gas segundo lugar las venenosas y tercer lugar estas aunque estas tienen ese uso pues la verdad no se hace tan útil pero pues se me hace curioso contarlo ok bueno amigos si les gustó este vídeo sabrosongo amigos dejen like comenten lo que quieran y si les gusta mi contenido no duden en suscribirse a mi canal soy Anakin Raider los dejo chau chau